Hola, soy Joaquín Lemos y yo soy Silvia Cáceda y queremos ayudarte a comprar o a vender tu casa. Estos son hechos reales, testimonios reales, cifras reales de clientes felices que hemos ayudado. Hace dos años compré mi casa en la ciudad de Boston. Con la ayuda de ellos, todo fue un triunfo. Ellos me ayudaron desde el principio hasta el final, gracias a Joaquín y a Silvia. Llámenlo para que le ayuden a comprar su próxima casa. Me y mi hija compré tres casas de Silvia y Cogin. Estas son personas muy bonitas. El proceso fue tan fácil para mí. Y fue muy agradable la transacción con ellos. Y estoy muy feliz. Muchas gracias y recomiendo que quieran comprar y vender la casa con ellos. Nos ayuda a Joaquín a comprar y a vender la casa. Lo recomendamos 100%. Pues nosotros nos sentimos muy satisfechos con el negocio que hicimos con ellos. Ellos nos ayudaron mucho a vender una casa que teníamos y a comprar otra. Gracias, don Joaquín y doña Silvia. Sí, muchas gracias. Muy buen servicio. Nosotros tuvimos una experiencia excelente con los dos. Silvia siempre estuvo disponible y verdaderamente quedamos muy contentos. I think one of the most striking aspects of the process is that I always felt that they were always looking out for my interests and knew exactly what I was looking for. We're never not there when I needed questions answered. Shepherded the process in the most excellent way that I have ever experienced and now I'm the happy owner of a wonderful condominium as a result. And I would not hesitate a picosecond to recommend them for future real estate transactions. Llámanos sin ningún compromiso para una consulta gratis. Estamos listos para ayudarte.